La lucha aquí ha sido algo de lo peor en el planeta. Parece malo, pero todavía hay esperanza. Y tú estás aquí. Sois la mierda, ¿qué coño? Los soldados obtienen el trabajo, no importa quién está luchando. Claro, ellos harán sus trabajos, pero luchan más difícil sabiendo que estás aquí. Sabiendo que estás luchando con ellos. Como sea o no, comandante, eres un héroe a estos hombres y mujeres. No desconectes el efecto que puede tener en ellos. Mejor ir a reunir con mi batallón. Esto lleva prácticamente la armadura genérica de N7. Pero con el símbolo de Alianza. Me han recuperado un poquito de... El almirante en eso porque se ha ido a otro edificio. Porque estamos aquí, estamos en modo hablar. Esto se cae, algún día se le va a caer abajo y a la mierda la rebelión. Tienes que ir con Anderson. Es el de la boña. Vámonos. No me digas que voy a estar por aquí en la batalla. Yo así... Ah, vale, han cerrado la puerta. Esa gente luchando y se para así... Soldado, así... ¿Cómo te vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con el menejo. Están ahí luchando y así... Te desconcierto. Dios, todos tienen boinas. Son las unidades especiales. Son... Esos son mejores que los normales. ¿Ves? Por eso han resistido tanto. Anderson ha dicho, ponernos tu gorra. Sí. ¡Ya está! Coño, Vega. No se ve que me he bajado. No se ve que me he bajado. No sé qué pensaba que me sentiría de volver a la Tierra. Estaba listo para luchar. Estaba listo para morir si tuviera que. Pero viendo todo esto... Jura, Vega, es más... Vamos a hacerle a los Reapers lo que hicieron para nosotros. Vamos a hurtlos. Pero estén enfocados. No vayas a perder la lucha antes de lanzar tu primer golpe. Sé, sé. Estás bien. Así... Creo que esto es todo, ¿no? Un más empujo. Un último lucha. No necesariamente nuestra última. Ha sido una honra de servirle a ti, Shepard. Eligen la opción de A, encabronate. Y es como, vale, relájate, vale, vale, me relajo. Así que no es lo que yo he elegido. Pero... Mmm... No tiene pupilas. Es inquietante el tío ese. Pues han sitiado bien una parte de la ciudad. ¿Cómo va a poder ir aquí a los Relash? ¿Sabes? Mola poder hablar por otro lado que no sea la Normandía todo el rato. ¿Qué es esto? Coño, Ashley. Y vas con el traje que te he dicho que te pongas y todo. Mola que yo creo que también le han aumentado a los morros. Mola a Ashley en este juego, tío. Es como tomarosla un poco menos en serio todavía. Eh... No importa. Estamos aquí ahora. Pronto a luchar. Pronto a morir. Pronto a morir. No hay second chances. Lleva este maquillaje en los pómulos. Sabes que vas a la guerra, no a desfilar ni nada así, ¿no? Siempre ha sido. Espero que estés bien. Estoy bien. Estás bien. Eres un buen soldado. Un espectro. Estamos feliz de haberlo. Gracias, comandante. Ok. Un más río para tomar, comandante. ¿Estás listo? Sí, sí, capitán. Estoy listo. ¿Por qué todos giran el cuello de formas extrañas? ¡Dios! Una cabina telefónica londinense. Bueno, esto es posible en el año 2800, lo que sea, este juego. Eso ya, aunque no se use, es una seña de identidad. Estoy seguro que tendrán también autobuses rojos de dos plantas, aunque sean voladores. Pero seguro. Sí, comandante. ¿Hay alguien que quieras llegar? ¿Qué? ¿Coño? ¿Qué? Grúndame ánimos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Está en la tierra? No, claro. Estarán todos en... Uh, yo quiero llevarme a esos. No hace falta. Sí, sí. Tengo suficiente. ¿Copio eso? Shepard. ¿Sí? Gracias... por hacerme fuera de ese tanque. Claro, Grunt. Ha sido un honor. Lo mismo aquí, Shepard. Ok. Grunt, fuera. Sí, a la otra, porque no me parece la opción. ¿Por qué no a Res? Sí, al fin y al cabo no te puedo invitar a la fiesta de verdad. Mucho. Tengo un poco de mirada de mirada de Allianz Bras cuando me ofreí para ayudar. No pueden ser elegidos en este punto. Estoy feliz de que lo hiciste. Shepard. Quiero decirme adiós. Adiós. Adiós? Si nos volvimos de todo esto, todo va a ser diferente. Claro, todo va a cambiar. Pero en nuestro término... Estamos corriendo hasta ahora, Miranda. Tiene que parar. Entiendo. Esto no es un adiós. Tienes que creer que aún no hemos terminado. Escucha. Te puedo creerlo. Creo que no escogí la opción buena contigo ni una vez en el Mass Effect 2. Sí. Lo prometo. Lo puedo decir a su misión, a lo mejor. Pero ya. Era como, no, eres una furcia. ¿Hay alguien más que te conecte? Coño, sí que hay más, sí. Jack me muero. Lo voy a dejar hostesa ahí también. Voy a empezar por el menos interesante, Samara. Es la que menos... No hay desapellidos ni nada. Estoy feliz de que lo hiciste, Samara. El honor es mío, mi amigo. Tu regalo para inspirar confianza es necesario ahora más que nunca. ¿Crees que funcionará para todas estas personas diferentes? Muchos habría considerado una alianza imposible. Adiós, Shepard. Tampoco se ha matado. Tampoco se ha matado. ¿Hay alguien más que pueda conectarte con vosotros? Primero Zahid. No sé, es que los dos me molan. Cada uno a su modo. Zahid Massani. Nunca he visto algo así. No paramos ahora. Se vuelve más peor. No mentira. Solo no se siente como una guerra real en la tierra cuando tus enemigos son más altos que los escalapeños. Todavía no hay que hablar de eso. ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir cuando estás? ¡Vamos a copiar a los bastantes! ¿Tienes lo que quiero hacer? Pero bueno, yo voy a dejar de tirar los cables. Jack. Seguramente. Te conectaré ahora. No hay ninguna otra Jack. Shepard. No hay ningún otro Jack. Jack. ¿Cómo están ustedes? Bien hasta ahora. Estamos muy cerca de tu posición. Hemos salvado a algunos luchadores de resistencia con apoyo de barrera. Tengo un poco más de fuerza en tu camino. Te veré en el otro lado. No te dejaré, Shepard. ¡Va a golpear una mierda! Tú también. Esta ha cambiado bastante desde el Toastman. Ahora como es militar y tiene a los chiquillos y eso... Estoy listo. Sí, señor. Es como si ya no me preocupo de mis chavales. Es como, ah, estoy loca y los mataré a todos. He cambiado un poco para donde tenía que ir... Vale. Vale. Va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo entro ahí? Este no es el edificio que hemos entrado. No creo. Ah, sí. Mira por ahí. Da la vuelta por arriba. Vale. Lo cual es... Esto es inútil comparado con el del Doastman, porque como tienes que ir ahora mismo hacia la derecha. Hostia. Seguiré teniendo el Caín después de esta escena? Yo creo que no. Sí, señor. El Krogan no quiere compartir sufrir. Eso es solo a Rex jugando muy difícil. Le diga a él que tengo una caja de Denorea que podría ser feliz de hablar con él. Eso debería tener su atención. ¿Pero dónde está Garrus? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no es este? ¿O sí? ¿Eres este? Sí, es el de al lado. Macho. Confundo a todos los puñeteros hombres cucaracha con Garrus y ahora que es Garrus no lo reconozco. No lo reconozco. Ahí de brazos cruzados estás haciendo muchísimo. Bueno, que sí. Nos ha faltado gente por ver. Mira, Garrus está ahí. Ahí está alguien más... ¿O no era Garrus? No lo sé. Creo que no. Creo que Garrus está hablando con el Primarka. Sí que la llevo perfecto. Así ahora que te he vuelto a encontrar no me he separado de ti. Si acaricia el... Agárrate con ella por las noches en la cama así... Ah, mi arma. Ah, no, venga. GR Software. De hecho utiliza el mismo motor, o sea que... No, utilizas un Real Engine 3, ¿no? Los dos. Joder. Corre demasiado. Ah, no apuntar. ¿Y por qué no dejamos que suban y despegamos una paliza cuerpo a cuerpo? Tío, hay que ser cruel para ponernos bichos de estos que saben correr contra esto que se mueve más lento que la puta madre que me parió. Tío, son zombies. ¿Por qué te defendís con torretas contra zombies? Ponen una alambrada. Ya está. No pueden pasar. Sí. Se para... Creo que cuentan contigo, eh. No te desvistes. Y bien. Sí. Se han perdido el límite, eh. No tienen interés los... Los zombies. Vale. Porque es una cosa que puede ocurrir. Que los zombies pierdan el interés. Ah, espera un momento. Entonces puedo volver para atrás a ver quién coño me he dejado sin hablar. Ya que esto va a amenazar a la puerta, ¿verdad? Sí. Es liada. Sabes que no eres médica, ¿verdad? Ya hemos perdido tu planeta, así que... Ya te da igual. Esto es. 5 minutos de ahora. Tengo una cosa para ti, Shepard. Un beso. Solo va a tomar un momento, si quieres. ¿Qué tipo de beso? ¿Recuerdas cuando primero me junté con tu consciencia? Puedo mostrarte algunas de mis propias memorias. Los cerebros de los cerebros. O no me voy a enrollar contigo. Deja de insistir. No hay forma de decir adiós. Mmm... Se que jueguen con la mente... Nada, no veo por qué, no. Que es lo peor que puede pasar. Que se quede... Que se quede comatoso para toda la vida. En silla de ruedas. Así, mierda. No es la última esperanza. Sería honrado. No es la última esperanza. No. No hay nada. No hay nada. ¿Qué cojones está pasando? Sephar, no vayas a la luz, es una trampa. Míralo tío, esto es totalmente así. Enróllate conmigo. ¿Recuerdas un rayo rosa? Mientras Sephar le mira las tetas descaradamente. Vale. No sé qué ha pasado, pero me siento un poco violado. Seguro que necesita ese botiquín el tío ese de ahí. Algo más que robarte o robarle recursos a los aliados Sephar. Que baje, macho. Es que ya no se puede caer más bajo. ¿Qué no dice? Javik, lo estás pasando... Sí que tiene omni-herramienta. Vale, me han resuelto una duda existencial. Javik tiene omni-herramienta. Pensaba que no, porque la omni-herramienta la van desarrollada en este ciclo. O es tecnología de ciclo anterior, como la ciudadela y todas esas mierdas. No. Nunca he visto utilizar a Javik... Se ha ido a recriptar. Está... Está ahí. Primero tú, pero luego... Está dando un discurso. Ahora estoy contigo. Hoy, ganamos nuestro futuro. Diques y Rex. Demuéstrales cómo se hace. Vamos, inspira confianza en las tropas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Veinte. Más o menos. Suficientes. ¡Más o menos! Comandante. ¿Eres tan malo en tu tiempo? Es tan malo. Yo escuché Krogan hablar a sus hijos. En nuestra época, las relaciones nunca se juntaron. No había un grito de rullo. Te enamoré. ¿Verdad? No hay mucho que más allá. El futuro todavía está ahí. Es algo que mis personas nunca podrían decir. Lo habrá mañana. Solo si ganamos hoy. Ninguno más ha llegado así. ¿No? Somos la polla. Tú has llegado un largo camino, Javik. Más allá de cualquier otro lado. Y espero cumplir mi misión. Pero tú eres ahora el avatar de este ciclo. El ejemplo de la victoria. No solo para la humanidad. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Si me hubieras conocido en tu ciclo, me hubieras esclavizado cada vez. Ah, vale. Toma la mano. Casi te dejo colgando, macho. Si realmente lo tiramos, ¿qué harás después? Ver el pasado de nuevo en el Echo Shard. Los ojos de mis hombres. Voy a la nebula de Kronia. Y encontraré sus graves. Poneré sus espíritus a restar. Y luego... Y si no te dejas experimentar un poco contigo antes, mejor. El TNI. Adiós. El progenio de este ciclo lo estudiarán. Ellos sabrán que este era el día en que los Reapers no eran más. Y que tú eres un conquistador. Así caduca en el... Así en noviembre del... Menos 48.000. Re... No se ve la cara. Claro que sí, coño. Qué cabrón, no ha perdido el tiempo. Joder, reza la mínima oportunidad. No puedo decirte, Shepard. La Tierra me recuerda de casa. Supongo que necesitarás un nuevo planeta también. Eso está bien. Luchanka tiene espacio para guardar. Y un guapo llamado Kalross. Estamos listos, Shepard. Dile la palabra. No, dilo tú. No puedo hablar más con él. Nooo... Quería hacer la de Separ. Res. Qué cabrón puto, res. O sea, que he perdido el tiempo hablando con toda la gente para tener que hablar con toda la gente otra vez. O sea, ya he llegado por fin. Más me dijeron. Contar los planes secretos a la inteligencia de Cerberus. No pasa nada. ¿Es una gran o pequeña? No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, lo que esperaba que me dijera era, los Segadores están utilizando toda su fuerza, no sé qué. No debería cambiar mi programación. No, te he dicho. De una vez. No insistas. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. Un poco más de 50% de Hammer ha reportado. ¿Podemos contar más por hacerla? Hay algunos estrelladores aún en la ruta, pero la cantidad de Hammer que todavía está intacta ha llegado. Estamos listos como probablemente llegamos. Voy a ver a mi equipo. Vamos a ir pronto. Voy a dar a los líderes de batallón la cabeza. Estaremos listos de pronto como ustedes. ¿No? Última oportunidad. Venga, dale, enfoquemos. Una más para el camino. ¿Estás bien? Pensaba que te preguntarías esa pregunta. Shepard, te abrazé cuando era solo un niño en su piscina. Te abrazé cuando la Normandía era un barco de Cervantes. A donde sea que vas, estoy contigo. Y no has respondido a mi pregunta. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué cojones? ¿Sabes? Realmente soy. He pasado meses hablando con el Consejo, con los admiradores, con los políticos. Todo para llegar a este momento. No política, no diplomacia. Solo nosotros y ellos. Una última vez. ¿Recuerdas lo que dijimos en Rannoch? Justo antes de que tomaste a ese reaper? Si no me acuerdo, ¿me dejas? Sí, sí que me acuerdo. No le quitas la máscara en la tierra que entonces se muere seguro. Tiene que estar eso de tosinas hasta... como sigamos el ritmo que llevábamos. Vale. Ah, sí, sí, sí. Ya, negro. Despedida emotiva con Tali, pues ya está. Ya estamos, negro. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Un destruidor. Protegiendo la bomba. ¿Puedo traer suporte de aire para lidiar con eso? Negativo. Alguna especie de interferencia. Tenemos que sacarlo de la tierra. Ahora, hay una espada de tierra de no man's land. Tenemos que cruzar eso primero. Hay una espada limitada en el otro lado, pero esperamos resistencia de la tierra. Tenemos que irnos a nuestros tantes aquí, si nos acercamos. Tenemos que ir a la escada de la tierra. ¿Cómo de una escada? Ellos saben que estamos llegando. Esto será un viaje para muchos de nosotros. Pero no puede haber un retorno. No descanso. No descanso. Nos movamos a todos los costos, ¿entendido? Sí, sí. Johnson, Coates. U2 coordinaremos los unitos de armadura. Shepard. Te envío justo hacia la cabeza, donde la resistencia es más fuerte. Aporta a los tantes lo mejor que puedas, pero estén vivo. Necesito a ti para el final descanso. ¿Por qué me envías a la forma más complicada? Vale. Sí, ya está decidido. A pesar de que no hay que llevar a Gress por algún motivo. La cosa no va a cambiar demasiado. Es involuntario. Es otra vez así que se acaba. Que se acaba. Se sigue acabando. Oh, Dios sí. Discurso. El Mass Effect uno empezó con un discurso. Tiene que terminar con un discurso. Me parece bien. Vamos a ser buenos. No. 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 Todo de ustedes será dispuesto… No puede morir para ganar el día. No cualquier cosa. Y ya has definitely afectado. No. Contradecirme a cada frase. Sí, ha sido un discurso bastante flojo. Pero ya no te queda más, te debo a ser cabrón o bueno. No sé, ser un poco cabrón, pero a veces no, que soy bueno, pero a veces ser un pelín cabrón. Pero no ha salido el discurso como esperaba. Bueno, pues Tali, el único tonto con el que no ha hablado de todos estos en la ciudad. Sí, vamos a comenzar a los segadores a los J-Bones con la pistola. Tali, 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 Tali. He matado a un segador, ¿cómo? Sí, el resto, si es que no, no hay nada que cambiar. Debería subirle los puntos solo porque sí. Por vicio. Separ, tú mismo. ¿Cómo? A... 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 Dios, no puedo subírmelo todo. Me siento... Me siento sucio. Desnudo. No, no tengo suficiente puntos para subírmelo todo. Bueno, vamos. Bueno, vamos.